¿Qué ha pasado? Que conoces muchas personas que quieren hacer cambios, que quieren cambiar su vida, que quieren lograr muchas cosas, pero, ¿sabes una cosa? Es imposible lograr cambios si no aprendes a conocerte. Ese es el tema que vamos a hablar hoy. El tema que estamos tratando, lo estamos trabajando con este libro que se llama ¿Todo es posible? Inventa tu futuro. Si todo es posible, inventa tu futuro. ¿Pero qué tienes que hacer? Tienes que empezar a tener un esfuerzo y es lo que vamos a leer hoy. Voy a ir hilando lo que aprendimos toda esta semana porque estamos trabajando por partes y por fracciones del libro. Entonces vamos a leer. Vamos a leer y dice Reprimir las emociones negativas sin canalizarlas adecuadamente pueden ser causales de enfermedades. El no expresarlas apropiadamente puede inducir a la pobreza, a la enfermedad y a la depresión. Hola, buenos días Gladys, ¿cómo estás? En otras palabras, el mayor esfuerzo está en aprender cómo funciona el cerebro y todas sus actividades. Esa parte ya la vimos ayer. Ahora, porque por mucho que quieras cambiar es imposible si no aprendes a conocerte. Entonces, ¿cuál es la tarea que nosotros tenemos? Aprender a conocernos. No se trata de hacer más. Eso me gusta. No se trata de que tenemos que hacer más cosas. Se trata de reconocer los talentos y no prestar tanta atención a los resultados. Es mejor disfrutar el proceso. A ver, ¿de qué se trata esto? Yo creo que lo voy a volver a leer porque es que como que sí, como que no. A ver, porque por mucho que quieras cambiar es imposible. Si no aprendes a conocerte. Entonces, ¿qué es lo que tengo que empezar a aprender? Tengo que empezar. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que empezar a aprender a conocerme. Entonces, el detalle aquí, muchas veces creemos que se trata de hacer más. Y entonces nosotros creemos que la solución está en hacer más. Y aquí vamos a poner lo siguiente. Entonces, resulta que no se trata, no se trata, no se trata, no se trata de hacer más. Ay. De hacer más. No se trata de hacer más. Ese. ¡Ah! Tony, 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 Tony. Se me volteó esto. Mira yo qué hice acá. Ay, qué hice yo aquí. ¿Y eso cómo es? Mira, qué hice yo acá. Se me volteó esto. Bendito sea mi Dios. ¿Qué le pasó, Marimelda? Mira, cómo vuelvo yo acá. Se me, se me, se me, se me fue, eh, el, el, este, la mano. Bueno, entonces, vamos a trabajar hoy. No se trata de hacer más. Se trata de reconocer mis talentos. Ay, 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 ay. No se trata de hacer más. Se trata de reconocer los talentos. Y para yo reconocer los talentos que tengo que hacer, tengo que aprender a conocerme. Cómo me conozco a través de los problemas que tengo con el otro es que yo también aprendo a conocerme. Los problemas que yo tengo con el otro son la mejor manera que tengo de poderme conocer, de poderme, de poderme evaluar. Esa es la mejor manera. Entonces, si tienes un problema, maravilloso. Es maravilloso que tengas un problema porque ese problema es el que te va a ayudar a conocerte más. Y ese es el trabajo que hemos estado haciendo. Entonces, vamos a trabajar hoy eso. Ayúdenme a compartir el video. Hola, ¿cómo estás? ¿Tienes buen internet hoy, Gladys? Me imagino. Juan de la Cruz. Hola, ¿cómo está, Juana de la Cruz? Oh, my God. Ok, vamos a poner esto por acá. Por mucho que quieras cambiar, es imposible si no aprendes a conocerte. Ese está bueno. Y vamos a compartir esto en... Hola, Jorge Hernán Zapata Jaramillo. ¿Cómo estás? Voy a poner esto en un grupo. Y este grupo va a ser de... Espiritualidad y evolución. Ok. Vamos a continuar con el ejercicio que estábamos haciendo y es una secuencia de lo que estábamos hablando. Entonces, yo tengo que conocerme, ¿ok? Para yo conocerme, la mejor manera de yo conocerme es a través de un conflicto o a través de un problema, a través de una enfermedad, a través de algo que me está incomodando. Esa es la mejor manera para yo conocerme. Entonces, nosotros habíamos dicho, bueno, vamos a poner en un círculo del centro, en un círculo del centro, vamos a saber cuál es ese problema, con quién es el problema. Ya habíamos dicho si es con el padre, con la madre. Y vamos a hablar de que colocábamos una palabra que nosotros sintiéramos con respecto a este otro y no a callar la mente. El detalle que nosotros a veces hacemos es que queremos acallar la mente y queremos no pensar en el problema, queremos decir, no, no, yo no siento eso por mi padre, no, yo no siento eso por mi hijo, no, yo no siento eso por mi amiga, no. Ese sentimiento no lo quiero sentir, ese es el problema. El problema es que no queremos sentir la emoción negativa y no la sabemos expresar adecuadamente. Entonces, ¿cuál es el ejercicio que yo propongo? Propongo primero colocar en el centro un círculo. ¿Por qué un círculo? Porque estamos aprendiendo cómo cortar las cadenas ancestrales. Pero para cortar las cadenas ancestrales es necesario aprender a conocerte. ¿Cómo vas a cortar algo que no conoces? Tienes que aprender a conocerte. Y normalmente los problemas son los que hacen que nosotros nos podamos conocer. Si le prestamos atención al problema desde la perspectiva de, a ver, bueno, dígame, ¿yo qué tengo que aprender de este problema? ¿Qué es el mensaje? ¿Qué es la enseñanza que me trae este problema con mi padre? Entonces, escojo una palabra. ¿Cuál es el problema? Y escojo una palabra. Entonces, escojo, por ejemplo, qué es abusivo. Otro me puede decir, no, es que mi padre es mentiroso. No, otro me puede decir, no, es que mi padre abusa de los derechos de propiedad. Otro me puede decir, no, es que mi padre, a ver, ¿qué dice aquí? Me está invadiendo. Hay una invasión en los derechos en mi propiedad. Me siento que hay una invasión. Otro me dice, es que estoy apegada, me siento apegada a esa persona y hay algo en mí que no me deja y me siento que si se va, yo me voy a morir y tengo un apego por esa persona. Entonces, coloco la palabra apego. Otro me dice, no, es que a mí me da miedo y que esa persona me da miedo de que me va a castigar. Y tengo un miedo de que si yo reacciono y que si yo le digo algo, entonces me va a castigar. Otro, no, es que yo me siento culpable por lo que dije. Me siento culpable por lo que pasó hace 20 años. Me siento culpable porque por mi culpa yo dije algo que no debía haber dicho, porque yo hice algo que no debía haber hecho y me siento culpable. Entonces, esto, estas emociones, estas emociones de sentirte abusada, de sentir que el otro es mentiroso o vos mismo dijiste mentiras. ¿Por qué dijiste mentiras? Porque te da miedo de la reacción del otro. Entonces dijiste, no, mejor, ¿sabes qué? Mejor voy a decir mentiras. O el otro te dice mentiras porque tiene miedo a tu reacción. Entonces, hay una, es mentiroso, hay un apego, hay un miedo al castigo, hay una culpa, hay una invasión. Entonces, es muy importante porque siempre se vuelve al mismo ejemplo pasar situación económica. Esa pesa, a ver, voy a leer acá. Porque siempre se vuelve a lo mismo ejemplo pasar situación es económica. A pesar de trabajar, eso sería un problema que tengo que aprender. Ah, bueno, Gladys, entonces vamos a hacer en el círculo, si me haces el favor. Ya tienes tu cuaderno y tus, y tus, y tus lapiceros, Gladys, ¿sí? Tienes tu cuaderno y tus lapiceros. Ok, entonces, vas a colocar el problema y el problema es ese. Entonces, tengo una situación económica a pesar de trabajar. Eso sería un problema. Sí, es un problema. Entonces, tengo un problema, pero tienes que especificar bien cuál es esa. Llegó, Luisa. Llegó, Luisa. Entonces, Gladys, lo que tienes que hacer es especificar bien la situación económica. ¿Qué es la situación económica? Porque hay muchas cosas que significan situación económica. Entonces, ¿qué es lo que me pasa con la situación económica? Que no tengo para la renta, que no tengo para el mercado, que no tengo para viajar, que pago todos los, digamos, todas las facturas y no me queda dinero, que digo que voy a viajar y no ahorro, que gasto más de lo que tengo. ¿Cuál es esa situación económica que tienes específica? Porque el cerebro odia, odia, acuérdese, el cerebro odia cuando usted generaliza. No se puede generalizar para el cerebro. El cerebro necesita algo específico y puntual. Entonces, ¿qué es en la situación económica algo puntual? No muchas cosas, porque si pones muchas cosas, el cerebro dice, no entiendo, me perdí. Entonces, no soy capaz de procesar la información. Pagar muchas facturas y no te queda para disfrutar. Bueno, pero es que esa es otra situación. Mira cómo es de diferente, mira cómo es de diferente, la situación económica es un mundo y la situación económica para el cerebro es como, ¿qué es para usted situación económica? Si el cerebro te está dando para pagar muchas facturas y no te queda para disfrutar. Entonces, ya formulaste un problema diferente, ya formulaste un problema diferente. Entonces, ¿pagas las facturas? ¿Sí o no? Entonces, me colocas, sí, yo pago todas mis facturas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahí en ese, digamos, en ese comando, porque nosotros somos unos programas y nosotros somos programas, entonces decimos, pago muchas facturas. Ok, todos Gladys pagamos muchas facturas. Todos pagamos muchas facturas. Yo también pago muchas facturas. Y si no, me fui de vacaciones y miren, aquí tengo el cerro de facturas. Míralas acá. No las he sacado siquiera. Míralas acá. Míralas acá. Ok. Esto. Estas son muchas facturas. Yo me fui de vacaciones, pero las facturas no paran de llegar. Aquí están. No las he abierto, porque cuando uno sale de vacaciones, no, 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 o sea, se atrasan muchas cosas. Y pues, lógicamente, esta es una tarea que tengo que hacer. Entonces. ¿Aló? Ok. Entonces, pago muchas facturas. Todos pagamos muchas facturas. Ok. Listo. Igual yo. No es usted sola, Gladys. Tranquila. Las dos pagamos muchas facturas. Y yo creo que todos los que estamos aquí pagamos muchas facturas. Entonces. Vamos por partes. Ok. ¿Cuál es el problema? Realmente es que pagas muchas facturas. Que trabajas mucho y pagas muchas facturas. O el problema es que no ahorras para poder salir a pasear. ¿Cuál de las dos es? Tiene que haber un problema específico en la situación económica. Porque si yo tengo el dinero para pagar todas estas facturas, este no es un problema. Pero si yo no tengo el dinero para pagar estas facturas, entonces ahí yo ya tengo un problema. Entonces, el problema sería situación económica, no tengo dinero para pagar las facturas de supervivencia, como son la luz, como son el agua, como son el teléfono. Pero si yo no tengo dinero para pagar estas facturas, entonces ahí yo ya tengo un problema. Ahora, si yo tengo dinero para pagar las facturas, pero no tengo dinero para ir a gastar en unas vacaciones, o no tengo dinero para disfrutar, entonces ya ahí hay otro problema. Entonces, ¿cuál de los dos es? Es el problema de que no tienes dinero para pagar las facturas, o es el problema de que no tienes dinero para disfrutar. Es especificar cuál de los dos, cuál de los dos problemas es. Y a partir de ahí, entonces ya abres tu hoja. Es en círculos, porque yo ayer les explicaba que el círculo, ayer yo les explicaba que, digamos, el círculo, el círculo te permite, te permite, digamos, te permite dar la vuelta. Es como algo energético. En cambio, el cuadrado te deja y te encasilla. Entonces, para el cerebro es mejor hacerlo en la rueda, como en la parte de círculos, para que nuestra mente a nivel de programación pueda entender de qué se trata. Vamos a hacerle, vamos a cortar las cadenas ancestrales y vamos a transformar la energía. De eso se trata de transformar. Se transforma mediante esos círculos. Esa es una forma de transformar. Entonces, vamos por ese lado. Listo. Entonces, voy a continuar con el ejercicio que habíamos dicho. Tengo un problema. Entonces, coloco el problema es que tengo un padre, tengo una madre, tengo un problema económico, el problema que represente. Pero tratar de poner uno solo y empezar a colocar los sentimientos. Una de las cosas más importantes aquí es que yo no tengo por qué negar lo que yo estoy sintiendo. Si yo estoy sintiendo que usted es una mentirosa, eso es lo que yo estoy sintiendo. Si yo estoy sintiendo que yo tengo culpa, pues esa es la situación. Me siento culpable. Me siento mal. Me siento... No me gusta que me dijiste una mentira. Claro, que muchas facturas y no llego con el dinero. Siempre lo atraso. Eso tengo mi negocio. Pero última... A ver, vamos a leer aquí. Claro, son muchas facturas y no llego con el dinero. Siempre lo atraso. O sea, tengo mi negocio, a ver, tengo mi negocio, pero últimamente trabajo solo para pagar facturas. También puede ser que en Argentina la inflación económica es muy grande y los comercios se bajaron las ventas. Ok. Vamos a hablar un poquito de este problema en específico. Yo lo voy a colocar, lo voy a colocar, voy a colocar, voy a escribir. A ver, entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que son muchas facturas y no llego con el dinero. A ver, muchas veces nosotros... ¿Qué se me haría esto? Ok. Vamos aquí, aquí. Entonces, el problema es que tengo muchas facturas. Problema. Problema. Muchas facturas. Muchas facturas. Y hay atraso en el pago. Digamos que este es el problema. Tengo muchas facturas y hay atraso en el pago, ¿cierto? Ese es, tengo el negocio últimamente trabajo solo para pagar facturas. Entonces, vamos a abrir otra, vamos a abrir otra, otro círculo. Y le vamos a colocar trabajo solo para pagar facturas. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver qué más colocaste ahí. Trabajo solo para pagar facturas. También puede ser que en Argentina la inflación económica es muy grande. Entonces, vamos a colocar la inflación en Argentina es grande. Listo, ¿qué más hay ahí? Ok, los comercios están muy bajos en las ventas, entonces vamos a colocar las ventas, las ventas están bajas. ¿Qué más? Ok. A ver, ¿qué más? ¿Qué más sale? ¿Qué más sientes? Tienes que colocar, saque todo. Es como cuando uno dice, voy a vaciar la, voy a vaciar, a ver, voy a vaciar el costal, voy a vaciar la maleta. Saque todo lo que tiene dentro de esa maleta. Saque todo lo que tiene debajo de la maleta. Ok, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esta es una rueda, vamos a ponerlo aquí, esto es una rueda ancestral de repeticiones. La rueda, esta rueda, esta es una rueda ancestral de repeticiones. Hay un problema que es, me atraso siempre en las facturas. Atraso los pagos, la inflación en Argentina es muy grande, trabajo solo para pagar facturas y las ventas están muy bajas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esto, esta rueda, cada día es más grande, es más grande, es más grande. Es más grande y esto es la energía que está creando tu vida hoy. Esta es la energía que está creando porque, digamos, Argentina, como Venezuela, como Colombia, como Estados Unidos, como todo el mundo, digamos, digamos, andamos en crisis, pero hay gente que le va bien, hay gente que consigue, hay gente que vende. Entonces, ¿por qué el otro vende y por qué yo no vendo? ¿Por qué si estamos en un país donde hay inflación, por qué unos consiguen dinero y otros no consiguen? ¿Por qué trabajo tanto y entonces no alcanzo a pagar las facturas? Entonces, el problema aquí es una cuestión de, esto se llama vibración. Esto se llama enfoque. Entonces, el mayor esfuerzo está en cambiar mi vibración y el mayor esfuerzo está en cambiar mi enfoque. Pero para hacer eso, lógicamente, estamos haciendo este ejercicio. Yo primero tengo que aceptar que tengo una emoción porque es que normalmente las emociones negativas no se las contamos a nadie. O sea, nosotros siempre, Gladys, queremos aparentar que estamos bien, que tenemos un negocio, que nos va muy bien y que somos muy prósperos y que somos felices y que comemos perdices. Que estamos muy bien con nuestro novio cuando por dentro no tenemos nada de bien con el novio. Aparentamos que estamos muy bien con nuestro hijo cuando por dentro no tenemos nada de bien con el hijo. Aparentamos que tenemos todo perfecto y la vida perfecta. Pero dentro de nosotros están todas estas cosas y gracias Gladys por decirlas porque realmente esto a uno no le gusta decirlo y más en público. A uno no le gusta decir esto de que uno trabaja mucho y que se atrasa con las facturas. A uno no le gusta decir que es que hay inflación y que no nos alcanza el dinero para poder pagar las facturas. A uno no le gusta decir, a mí no me gusta decir que yo trabajo y trabajo y trabajo y trabajo y que no vendo nada. A mí no me gusta decir que las ventas están muy bajas y que no sé qué es lo que pasa, que el dinero no me llega. A mí no me gusta decirlo y creo que a vos tampoco te gusta decirlo. A nosotras quisiéramos decir que nos va muy bien y que somos felices y que comemos perdices, pero no es así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que como no nos gusta expresar las emociones negativas y más bien cambiamos la película, cambiamos el nombre de la serie, nos metemos por otro lado. Más fácil nos enfermamos, más fácil hacemos otras cosas que reconocernos y aceptarnos. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Que el enfoque, cuando te levantas por la mañana, cuando te despiertas y esto no lo has sacado a la luz. Cuando tú lo descargas en un cuaderno, es como si pudieras desconectarte y lo pudieras poner acá. Y cuando lo pones acá, ya te conviertes en observadora. Si no lo pones en el cuaderno, no vas a ser observadora y lo que vas a hacer es, vas a experimentar más de lo mismo, más de lo mismo, porque esto es una rueda ancestral de repeticiones. Claro, no me gusta decirlo, a nadie nos gusta decir que tenemos problemas, a nadie nos gusta decir que tenemos problemas con los padres, a nadie nos gusta decir que tenemos problemas con los hijos, a nadie nos gusta decir que estamos tristes, a nadie nos gusta. Todo lo que hacemos es para mostrar que estamos muy bien. Cuando llego a la casa, entonces te sientes cansada, abrumada, deprimida y miras todas estas facturas y dices, ¿y ahora yo qué voy a hacer con todas estas facturas? Y entonces nada que me llega el bendito cheque que me va a llegar y es que cuando uno piensa positivo, abro las facturas y lo más que llega son business owner, security line, ayúdame señor, esto es basura. Mira, yo ya llevo, yo ya llegué desde el, desde el domingo y mira qué es lo que hago, que a las facturas no les quiero dar la responsabilidad, las facturas no las he sacado, estas las tengo guardadas porque quiero primero arreglar la casa, porque la casa no me estresa tanto. Exacto, entonces, ahí vamos a mirar, bueno, ahorita lo arreglo, tengo que arreglar esto, listo. Bueno, sí, muy cierto, la gente está en crisis, exactamente, Carlos Herrera, ¿cómo estás? Carlos Jiménez, hola, ¿cómo estás? Hola, 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 ¿cómo estás? Diana, hola, ¿cómo está Diana? Muy cierto, así es, no me gusta decirlo, no es que a nadie nos gusta decirlo, Gladys, o sea, lo que pasa es que nosotros, ok, cuando llego a casa lo traslado a mi cuaderno, listo. A ver, vamos, vamos por partes, entonces, hasta este momento, Gladys, es muy distinta la pregunta, la crisis financiera es muy distinto a decir que el problema es que me atraso en los pagos. Es muy distinto a decir que es que en Estados, en Argentina hay una inflación muy grande, es muy distinto a decir que es que las ventas están bajas y es muy distinto a decir que trabajo solo para pagar facturas, ¿sí? Ahora, a esta hoja le puedes adicionar más, pero sobre el mismo tema, o sea, más sobre el mismo tema. Entonces, ¿cuál es la, digamos, el segundo, el otro, el otro paso? ¿Cuál es la, lo que yo quiero aquí es darme cuenta que yo tengo una vibración y que esta vibración nosotros somos... Mira, para qué es que se hace este ejercicio, este ejercicio se hace con esta finalidad. Mira, nosotros somos un imán, ¿sí? Esto es un imán. Entonces, yo, María Imelda, me estoy sintiendo que no me alcanza el dinero para pagar. Me estoy sintiendo que las ventas son bajas. Me estoy sintiendo que estamos en crisis. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar, Gladys? Que sin querer y de una manera inconsciente vas a crear, por eso es una rueda y por eso entonces vas a crear más de lo mismo. Porque todo el momento, cada sensación, cada instante de tu día estás sintiendo las ventas están muy bajas, las ventas están muy bajas, las ventas están muy bajas. Y como ese es tu nivel de energía a nivel inconsciente, entonces nada aparece porque la gente que va pasando, la vibración va a ir a comprar, el que va a ir a comprar, siente la energía, no atrae a los compradores porque estás en un nivel de vibración muy bajo. Porque estás en un nivel de vibración, no me alcanza, no me alcanza, no me alcanza, no me alcanza, no tengo, no tengo, no tengo. Y estás creando más y más y más y más de lo mismo. ¿Qué es lo que pasa cuando lo colocas en el cuaderno y cuando lo compartimos? Por ejemplo, en este caso, gracias por compartirlo y que lo estamos compartiendo a mucha gente porque realmente las cosas como estas, de que no tengo dinero, de que trabajo mucho, de que la inflación es alta y que las ventas están bajas, normalmente no las decimos. Entonces nos las guardamos y creamos más de lo mismo. ¿Qué pasa cuando yo las digo? Cuando yo las digo, me puedo salir del problema, es como, como que tengo un descanso, como, como, uy, ya lo dije, ah, no sé si sentís como un fresquito, eh, eh, Gladys, como, ay, ya lo dije siquiera. Es como, como que descargaste, como si hubieras descargado algo. Es como decirle a, por ejemplo, a otra persona, digamos, el problema es que yo estoy enojada, yo estoy molesta porque me di cuenta que me dices mentiras. Y estoy molesta porque yo estoy molesta porque me dicen mentiras, pero, pero el problema no es el otro, es que yo estoy molesta porque me dicen mentiras, porque puede ser que otra persona le dicen mentiras y la otra persona no se enoja. Entonces, cuando yo soy capaz de decirle al otro, cuando yo soy capaz de verme en este cuaderno, quiere decir que la energía que tenías ya la trasladaste a este cuaderno. Ya lo puedes ver, ya lo puedo mirar y en lo que yo me enfoco, en eso, en lo que yo me enfoco, habíamos hablado. Donde pones tu atención, entonces este, entonces nosotros habíamos hablado y nos estamos aprendiendo a conocer. Entonces, donde yo me enfoco, donde yo me enfoco, eso creo. Entonces, ¿qué estoy creando? Estoy creando bajas ventas. Bajas ventas. ¿Qué estoy creando? Estoy creando, no alcanza el dinero, no dinero. Ay, no, qué rabia. No sé qué es el movimiento que hago aquí. Ay, qué cosa. Ay, no tengo dinero. Y no, no, entonces aquí en lo que yo me enfoco. Y aquí, entonces no. Y aquí, no dinero. Entonces, yo me enfoco en que no hay dinero, en que no tengo dinero, en que las ventas son muy bajas y todo el día eso es lo que mi energía está creando. Porque eso es lo que yo estoy atrayendo. Entonces, cuando yo me doy cuenta de que el enfoque mío es ese, pero de la única manera, vuelvo y te insisto, mucha gente está dispuesta a cambiar, pero nadie está dispuesto a conocerse y a decirse las verdades aunque duelan. Esa verdad, Gladys, duele, sí, duele, da pena, sí, da pena, me siento mal, sí, me siento mal, porque trabajo como un burro y no tengo dinero, porque trabajo como un burro y las facturas llegan y no me alcanza para pagar. ¿Por qué? Porque trabajo como un burro y resulta que no tengo ni siquiera dinero para ir a disfrutar, porque es que no estoy teniendo. Entonces, ¿cuál es la vibración que estás creando? ¿Cómo estás vibrando? ¿Cuál es esa? A ver, es vibración, no se escribe así. Ah, vibración. ¿Cuál es la vibración con la que estás trabajando? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Listo, ya me di cuenta que estoy enfocada en que las ventas están bajas. No, Maribel, es que esa es la realidad, sí, yo sé que la realidad tiene razón, perdemos tiempo en cosas innecesarias que perjudican nuestro día y ese mismo tiempo debo, deberíamos enfocarlo en algo que nos beneficie. Claro, Gladys, pero eso es lo que estamos aprendiendo, aprendiendo a conocernos, aprendiendo a cambiar el nivel de vibración, porque las cosas malas, lo que es negativo, nadie lo quiere hablar. Y si yo siento algo malo por ti, yo no te lo digo y me lo guardo y me lo guardo y me lo guardo, entonces, ¿qué pasa? Me enfermo y entonces, ¿qué pasa? Te van a llevar a la clínica, te van a llevar al hospital, te va a dar un alto grado de estrés, te va a dar un ataque cardíaco, te va a dar un estrés que te va a paralizar la cara. Y cuando ya estés en el hospital, entonces ahí sí decís, es que tengo mucho trabajo, es que estoy muy estresada y no sé qué me pasa, y a lo mejor es que yo soy muy de malas, y a lo mejor es que esto es un problema de familia. Yo me acuerdo cuando mi papá también no ahí alcanzaban las facturas y vuelve y pasa la misma historia. Rueda ancestral de repeticiones. ¿Quién las tiene que cortar? Gladys, 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 tienes que cortar esa rueda. ¿Quién la tiene que cortar? Marimelga tiene que cortar con la rueda, la rueda de la mentira, con la rueda del abuso. Marimelga tiene que cortar. ¿Quién va a cortar? Alguien en la familia tiene que cortar con esas ruedas ancestrales de repeticiones. Es fácil. No, Gladys, no es fácil. Si fuera fácil, estaríamos todos felices y comeríamos perdices, como yo digo. No es fácil. Es un asunto de responsabilidad. Esto se llama asumir la responsabilidad. Ya llevo tres días aquí en la casa y no he hecho esto. No lo he hecho porque estoy evadiendo a nivel inconsciente la responsabilidad de lo que significa ser dueño de casa, de lo que significa ser dueño de negocio, de lo que significa ser dueño de su propia vida. Entonces, hay que empezar a asumir la responsabilidad. Bueno, entonces, cuando yo ya miro esto, voy a ya decirte qué podemos hacer. Primero me vas a decir cómo te sientes identificando el problema y colocándolo en el lápiz, en papel y colocándolo así. Coloca aquí, rueda ancestral de repeticiones. Coloca, esta es mi vibración. Ese es lo que tú estás creando. Donde tú pones tu atención, pones tu enfoque. Y donde tú pones tu enfoque, eso crea. Tú eres energía. Aprendas de la frase y practíquela en su vida. No se trata de hacer más. No se trata de hacer más. Se trata de reconocer tus talentos. Tienes un talento y es que es... Entonces, ahí ya no vamos a... No se trata de hacer más. Se trata de reconocer los talentos y cambiar la vibración. No hay que cambiar Argentina. No vamos a cambiar la Argentina. Porque la Argentina es una masa de conciencias y es una masa de personas que están en esa misma energía tuya y crean cada vez más y más y más. Te voy a contar... Te voy a contar... Fue un video, un cuento que vi aquí en el Facebook. Entonces, una señora se levantó con las pulgas o cuando uno se levanta mal y la señora dijo... No sé, pero tengo un presentimiento. Tengo un sentimiento de que algo malo va a pasar. Entonces, la señora se levantó con ese sentimiento. Algo malo va a pasar. Voy a hacer el cuento con tu ejemplo. Algo malo va a pasar. Hoy las ventas van a estar malas. Hoy no me va a alcanzar para hacer las facturas. Hoy trabajo, trabajo, pero a la final este negocio nadie entra. Hoy la inflación en Argentina, no, es que nadie tiene para comprar. Entonces, resulta que la señora se levantó y fue a la tienda del pueblo y le dijo... Señor, deme cuatro libras de carne más porque yo sé que algo malo va a pasar. Y el señor le dijo... No, ¿y cómo qué? ¿Qué pasó? Y le dice... No, es que yo tengo un mal presentimiento. Entonces, se fue para la casa y se fue pensando que algo malo iba a pasar. Entonces, luego llegó otro señor a la tienda de carne y le dijo... Dame una libra de carne. Y él le dijo... Pero, ¿sabe qué? Le sugiero que compre dos libras más porque ahorita vino una señora con un mal presentimiento y dijo que algo malo iba a pasar. Entonces, yo creo que es mejor que usted se lleve dos más. El punto es que cada vez que entraba una persona al negocio, él le decía que algo malo iba a pasar. Luego, el señor que salió le dijo a otro que había por ahí, le dijo... Mire, algo malo va a pasar. Eso lo está diciendo el señor de la carnicería. Así que prepárese porque algo malo va a pasar. Y vaya y compre más carne. El punto es que el señor vendió toda la carne durante las primeras horas de la mañana, cerró el negocio y le preguntaron los dueños de negocio... ¿Y usted por qué cerró el negocio? Y le dijo... Porque algo malo va a pasar. Entonces, los dueños de negocio se asustaron mucho y fueron y cerraron los negocios y decían... ¿Pero usted por qué cerró el negocio? Porque algo malo va a pasar. Y resulta que ya la gente lo que hacía era que estaba empacando todas las cosas y el pueblo, a las cinco de la tarde, todo el mundo se estaba yendo del pueblo y habían cogido todas sus cosas y se habían ido del pueblo porque algo malo iba a pasar. Entonces, moraleja. En un país, cuando me acuerdo, Gladys, y te lo cuento porque me parece que es importante que sepas el concepto, aquí en Estados Unidos cuando ganó Trump, en los principios de, digamos, de la candidatura, todo el mundo decía que esto estaba en crisis, que el país le iban a echar a todos los indocumentados, que esto estaba, que el trabajo había disminuido. Y yo decía, pero, ¿y yo por qué no vivo eso? Yo no viví eso porque yo no viví en ese mundo y no me enfoqué en ese mundo. Y no lo viví y no lo vivo, no lo vivo. Yo no me doy cuenta si hay o no hay guerra, si hay inflación o no hay inflación. Ese no es el enfoque que yo tengo. Entonces, por eso es tan importante tratar de no mirar mucho las noticias. No estoy diciendo que no las vean. Estoy diciendo que no se enfoquen en ellas. Porque a veces vemos noticias. Por ejemplo, mi papá, te cuento, Gladys, antes de irme. Ah, bueno, listo. Vas a casa ahora. Gracias por tus palabras. Gladys, de todas maneras, mañana vamos a continuar porque el ejercicio se trata de colocarlo y de verlo. Y si hay más cosas que tienes con respecto al tema, colócalas en esa rueda de repeticiones. Y mañana vamos a hacer un ejercicio. Lo más importante en este ejercicio hoy es colocar o decir cuál es el problema, con quién es el problema. Y mañana entonces vamos a continuar. Esa es parte de conocerte. Bueno, ya para cerrar, también quiero decirles que antes de ir a Colombia de vacaciones, mi papá me llamó y me decía, mija, esto está muy peligroso. Mija, por aquí las calles están cerradas. Mija, por ahí hay mucho zancudo. Mija, eso no es sino rastrojero. Y yo fui y no pasó nada. A mí no me picaron sino como tres zancuditos. Las carreteras estaban limpias. Medellín me pareció divino y hermoso. Medellín me pareció espectacular. Medellín me pareció, es mi ciudad. Y yo decía, guau, qué contrastes. Entonces pasas por una zona en el teleférico que es pobreza, pero luego subes y hay unos edificios divinos y preciosos que ya son otro extracto. El mundo está lleno de contrastes. Todo depende del ojo con que lo miras. Todo depende de la energía con que la miras. El mundo, para mucha gente. La bolsa de valores. Perdieron todo cuando se cayó. Pero muchos recogieron todo cuando se cayó. Entonces, todo depende de la situación y de la perspectiva que tengas en ese momento. Ahorita, aquí en Estados Unidos, está Trump. A mí no me pasa nada. Yo sigo mi vida normal y común y corriente. Mi vida sigue igual. ¿Por qué? Porque yo no tengo el enfoque en la economía. Es que la economía es mi A. Es mi economía. Esa es mi economía. Y yo sé hacer dinero en crisis. Yo sé hacer dinero en crisis. No importa. El dinero siempre me llega. Pero esa es mi energía. Entonces, vamos a ir trabajando en eso. Ser responsables y hacerse cargo de nosotros mismos, la verdad, es una tarea. No es fácil. Esto no es fácil. Y más, decir las cosas negativas en público. Es lo más difícil. Decir lo negativo en público. Y de verdad, cuando somos capaces de asentar y de afrontar la realidad tal cual, es ahí donde realmente empiezan los cambios. Bueno, mañana nos vemos. Mañana, Gladys, continuamos. Si quieras, continuamos con el ejercicio. Y las personas que tengan el problema, por favor, colóquenlo ahí. Me lo pasan por una foto por acá, por privado, para que podamos realmente ver cuál es el nivel de vibración que yo tengo. Porque en esa rueda ancestral de repeticiones hay muchos programas inconscientes. Entonces, de esa manera, vamos a aprender a conocernos. Porque el problema es la mejor herramienta para nosotros poder conocernos y hacer que todo sea posible. Bueno, nos vemos mañana a las 11 y 11. Y ayúdenme a compartir este video. Bueno, chao, que estén bien. Ayúdenme a quien más me escribió. Yadira, hola, ¿cómo estás? Gladys, 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 Gladys fue la única que me escribió. Ya hablé con Gladys. Bueno, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!